Estamos acá entrando a Disney World, toda la gente está nervosa, teniendo los pasos de Disney World, no llegamos a cerca, la gente grita, las cámaras, filma, toda la gente nervosa, llegamos a Disney World, ¡y estamos a Disney World! ¡Adentro! ¡Vamos Disney! Bueno, hoy comienza un sueño, quiero decir que este es un momento emotivo, quiero celebrar, agradecer a toda la gente que hizo posible este viaje.